Hace unos 200 años, un sacerdote, después de un juego de cartas, que seguramente perdió, y una mala noticia que le dieron, dijo, a la mierda, y comenzó la guerra que después se conocería de independencia. Bueno, no fue exactamente así, pero ¿qué importa? Lo que importa es que, ¿cuáles fueron las razones para que esto ocurriera? ¿Qué motivó al pueblo de la Nueva España a levantarse en armas? Eso es lo que veremos hoy en Historia Blitz. Para entender esto, primero hay que dividir las causas en dos, externas e internas. Las externas no solo afectaron a Nueva España, sino a todas las colonias españolas en América. Primero, la ilustración. Sí, esos franceses revoltosos hablando sobre la propiedad, la razón, y todas esas cosas. Sus influencias llegaron a las colonias e influenciaron a su pueblo con ideas como el cuestionamiento a la monarquía y rechazar al oscurantismo creado por la iglesia. La siguiente causa, que es externa, pero también interna, serían las reformas borbónicas. Sí, más problemas creados por los franceses. A principio del siglo XVIII, la Casa de los Borbones puso a su dinastía en España. Si quieren ver más sobre eso, vean mi video sobre la guerra de sucesión española y no olviden suscribirse. Pero bueno. Cuando los borbones llegan a España, deciden que no ganaban suficiente dinero. Y Carlos III manda a José de Galvez para tomar nota de todo lo que se podía mejorar en Nueva España. Y concluyen que para mejorar la situación económica ya tanto en España y en Nueva España, hay que cobrarle más impuestos al pueblo. Y también deciden crear monopolios en el que el gobierno se adueña de la producción y la venta de los productos más importantes de la zona. La tercera es la independencia de las 13 colonias. O como me gusta llamarla, este té está muy caro. La formación del país de los Estados Unidos daría la pauta para la creación de las repúblicas a lo largo de América. Sus ideas sobre la ciudadanía, derechos humanos y una nueva forma de gobierno, aunque no tan nueva porque ya se había llevado a cabo muchas veces antes, inspirarían las revoluciones independistas de las colonias españolas. Otra gran influencia es la Revolución Francesa. Creo que estamos viendo un patrón francés aquí, ¿no? Esa revolución impuso aún más la ya creada idea de la oposición a la monarquía. Por último, la invasión napoleónica. ¿Que todo en la historia tiene que ver con Francia o qué? Cuando Napoleón invade España y pone en el poder a su hermano José, apodado Pepe Botella, ya sabe usted por qué, se crea un gran descontento, no solo en España, sino también en todas las colonias pertenecientes. El pueblo quiere a Fernando VII de vuelta. Y por eso les quiero recordar que justamente el movimiento de independencia no fue hoy generalmente con el motivo de independizarse de España, sino para regresar a Fernando VII al trono. Muy bien todo lo que pasó afuera. ¿Pero qué sucedió internamente para que el levantamiento sucediera? Lo primero que se tiene que crear es un sentimiento de identidad nacional. Para esto, entre unas de las ideas, existe la creación de la Virgen de Guadalupe, una virgen morena con la que se puede identificar el pueblo de la Nueva España. Los criollos de la Nueva España empiezan a crear esta identidad nacional y por 1780 se crea el término mexicano, refiriéndose a los mexicas en la historia. Justamente los criollos adoptan esta historia prehispánica anteriormente tapada por los españoles. Esto crea un arraigamiento hacia las tierras que contienen los rastros de la historia de una cultura destruida. Otro factor muy importante es el resentimiento que se creó en la población de la Nueva España. Las políticas y la forma de gobierno habían explotado al pueblo dejándolo en miseria. Todo esto junto creó una olla express que ya había tenido suficiente tiempo en la estufa y con toda la presión iba a explotar. Todo esto movió a los criollos a empezar a crear planes para levantarse en armas y al pueblo para seguirlos. Y podría seguir hablando sobre la independencia en México y la historia de México, pero eso es todo el tiempo que tenemos para este video. Si el video te gustó, déjale un like y suscríbete. ¡Gracias!